¡Hola! Bienvenidos a mi canal FabiSea. Hoy te voy a enseñar a hacer esos chiles chipotles que nos venden en las ratitas, esos chiles chipotles adobados, están muy fáciles de hacer. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a utilizar chile chipotle seco, es como este. Aquí tengo 200 gramos y necesitamos ponerlo a remojar desde un día antes para que agarre mucho mejor sabor. Le voy a poner agua caliente y voy a llenar mi recipiente y ahí los voy a dejar todo el día o toda la noche. Aquí ya tenemos los chiles chipotles remojados de un día para otro. ¿Por qué hicimos esto? Es para que a la hora de estarlo cociendo no se tarde tanto, para que no esté corrioso, no esté duro. Y como te comento, para que no tarde tanto en la estufa, para que esté más suave. Y esta agua nos va a servir a la hora que hagamos también el adobo. Ya como puedes ver, el sabor va a quedar impregnado en el agua. Si quieres, ahorita no escribas nada. Todos los ingredientes te los voy a dejar en la cajita de información para que después con más calma los empieces a apuntar. Vamos a necesitar 2 chiles anchos, 2 chiles pasilla, 1 cuartito de cebolla, 1 diente de ajo, 2 jitomates, también media cucharadita de orégano, un cuartito de aceite de oliva, media taza de vinagre blanco, 5 pimientas gordas, 2 clavos de olor, sal al gusto, también necesitamos una hoja de laurel, una pizca de tomillo y una pizca de mejorana. Esto viene aquí en México, lo venden como un ramo de hierbas de olor. Y esta te va a traer estos 3, simplemente necesitamos una hoja y unas pizcas. En una ollita vamos a poner los jitomates, los 2 chiles pasilla y los 2 chiles anchos. Vamos a dejarlos que hiervan y que se suavicen. Bueno, mientras se cocen los otros chiles con los jitomates, vamos a empezar a agregar a la licuadora el agua. Con la que remojamos nuestros chiles chipotles. Bueno, le voy a agregar las pimientas y los clavos de olor. También le voy a agregar el orégano, el tomillo y la mejorana. La hojita de laurel, la cebolla y el ajo. Vamos a esperar a que se coza nuestros chiles para licuarlos. Ya tenemos listos los chiles y los jitomates. Los vamos a llevar a licuar. Necesitamos que tarden un buen rato licuándose para que no se desperdice tanto chile. Y ya tenemos listo nuestro adobo, ahora lo que vamos a hacer es en una cacerola vamos a agregar el aceite de oliva. Vamos a dejar que caliente un poco. Ahora le voy a agregar el adobo, pero lo voy a colar. Ya que lo tenemos así le voy a agregar media cucharadita de sal. Voy a agregar el vinagre blanco. El vinagre lo que va a hacer es que va a hacer que nos duren por mucho más tiempo nuestros chiles. Y voy a empezar a agregar el chile chipotle. Bueno, recuerda que tus chiles ya están un poquito más suaves. Ahora lo que tenemos que esperar es que este adobo se haga muy espesito, así como cuando nos venden las latas de los chiles chipotles, así lo necesitamos. Te vas a fijar que tenga la sal suficiente a tu gusto. Estuvieron en la estufa 30 minutos, ya están suavecitos. Así es como nos va a quedar el adobo, así lo necesitamos espeso. Y a la hora de probarlo, la verdad es que te van a saber mucho más ricos que los que compramos en lata. Como puedes ver, con muy poquitos ingredientes hacemos estos ricos chiles chipotles adobados. Estos chiles los ocupamos mucho en la cocina para hacer bastantes recetas. También cuando quieras hacer caldillo de jitomate le vas a agregar un chipotle y le da un sabor muy, muy rico. Ojalá que te haya gustado. Si te gustó, coméntame. Déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis. Y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye.